Tu que rompiste los sueños Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad merece honores Me enseñaste a ser tu edad, darle espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas Y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad te hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En la pan de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñaste De tanto que te esperé vi el sol dos veces en un día De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas Donde te fuiste cuando necesité que me abrazaras Hoy estoy en ese sitio Donde estabas ese día Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad te hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste No pretendas decir que yo he sido el culpable Pero tú me enseñaste Y es que muchas veces te lo atardí pero tú me ignoraste Yo no quería engañarte Tento afán de pensar en ti y tan solo en ti Pero tú me enseñaste Te olvidaste de mí y yo tuve que ayudarme Yo no quería engañarte Hoy lamento decir que se te hizo muy tarde Pero tú me enseñaste Y alguien ya me sabe dar lo que tú me negaste Yo no quería engañarte Hoy te tengo que decir así Yo no quería engañarte Mientras tú me ignoraste Alguien se ocupó de mí Yo no quería engañarte Y fue contigo que lo aprendí Y no me echó Yo no quería engañarte Y tú me enseñaste Tú me enseñaste Es el fue No vengas a reclamarme El comando a explicarte Y tú me enseñaste Yo quería no y no quería no Yo no quería engañarte Y yo no quería engañarte Esas son las consecuencias Pero tú me enseñaste Tú me enseñaste Pero buscaste Tú me enseñaste Y yo no quería engañarte